El principal paso fronterizo entre Afganistán y Pakistán reabrió por completo este sábado tras casi una semana de cierre motivado por un enfrentamiento entre fuerzas fronterizas, indicaron AF fuentes oficiales de ambos países. El principal punto fronterizo entre Pakistán y Afganistán, el paso de Torham, reabrió este viernes sus puertas tras nueve días de cierre por una serie de enfrentamientos que se produjeron entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Así, la puerta fronteriza para peatones y para el transporte comercial han vuelto a reabrir. El paso clave se cerró el pasado 6 de septiembre debido a que, según la versión de Pakistán, las autoridades pakistaníes se quejaron de la construcción de un puesto de control del lado afgano y las fuerzas de seguridad del gobierno de los talibanes afganos respondieron con disparos. La vuelta a la normalidad en uno de los pasos clave que une Afganistán con Pakistán fue posible debido a que las autoridades de ambos países mantuvieron una serie de conversaciones en los últimos días. El cruce fronterizo Torham, que conecta el norte pakistaní con el este afgano y acapara el 65% del tráfico entre los dos países, ha sido cerrado varias veces en el pasado, causando graves dificultades a los viajeros y pérdidas de negocios asociados con el movimiento de mercancías. Estas noticias y más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. Noticias RNN. Noticias RNN. Noticias RNN. Noticias RNN.